Bueno Corrido, aquí estamos Luis Meléndez de Sazón Deportivo, ando aquí con Tony Ruiz. Primer jugo en casa, ¿verdad? ¿Cuán importante era sacarte el juego? Era sí o sí, yo no podía ir a Morovi con la serie de 0 a 1. Morovi es un equipo de respetables, un equipo de experiencia, un equipo que sabe ganar en serie. Iba a defender su cancha local, lo demostró aquí por 40 minutos, fue un juego bien intenso y realmente me quito el sombrero ante mis jugadoras que dieron el topo del topo para lograr una victoria tan importante y ponerla a 0 a 1 a 0. ¿Cuáles fueron los ajustes que hiciste, verdad, para un equipo de Morovi que viene con el momentum, verdad, ellos vinieron de menos a más en esta temporada, ¿qué fueron esos ajustes que tuviste que hacer para sacar esta victoria? Yo creo que lo más importante es tratar de detener a Michel porque a pesar de que anotó 25 puntos y iba para 34, o sea, tuvo una mitad explosiva y a Pamela que era la constante ofensiva, tratar de meternos en boncha en rebote y el último cuarto las dejamos en 15 puntos, o sea, estratégicamente pues firmó la defensa en boncha para entonces poder tener control de juego. Primera temporada, ganadera de Atillo, ¿verdad? Esto es una nueva franquicia, están ya en los play-offs, ¿qué mensaje tienes para esa fanaticada, verdad, Atillo, para que sigan llegando aquí a los partidos? Es algo histórico lo que está pasando, o sea, realmente pues la fanaticada debe venir a respaldar, debe ver un básquetbol de nivel espectacular, o sea, aquí la intensidad que se juega, están jugando las jugadoras de la selección y el equipo de Atillo, pues imagínate, primer año de la temporada, 10 victorias, empate en el segundo lugar, terminamos en tercero por el Golabris, vamos contra Morovi, que es un equipo de tradición, contra un equipo que tiene Pamela Rosado, Sonia Román, tres jugadoras de refuerzo, un equipo sólido, y ganar en su primer juego de play-offs pues dice mucho. Yo creo que el trabajo se ha hecho, pero estamos aquí, como decimos nosotros, nos invitaron al baile, estamos dañándolo el libreto, como diría un gran coach y gran filósofo, y nosotros pues seguir haciendo lo que estamos haciendo para que las cosas nos salgan bien. Muchas gracias, Tony. Éxito. Gracias. Gracias.